Y bien señores, el próximo 29 de abril, la Academia del Club América celebra el Día del Niño organizando clínicas de fútbol en el Parque Las Posas. Y bueno, para hablarnos más nos acompaña aquí Raulito Laval, Salinas Caballero, Edgar Senior, el Junior y me dijiste que te llamas? Y Ana. Y Ana, muy bien. Ya tenemos hasta mujeres, Bala, ahí en la Escuela de Fútbol de la América. Muy contentos de que ya estén jueguitas como Yana, apoyándonos ya en la Academia. También niños como Edgar, que es un gran jugador, tenemos mucha confianza. El apoyo de los padres y bueno, es la invitación para el Día 29 de abril en el Parque Las Posas para festejar el Día del Niño. Así es, ¿cómo les van a festejar a sus niños este Día, Bala? Bueno, va a haber una miniclínica, va a haber muchos concursos, va a haber alimentos, va a haber partidos. Es un día muy importante para los niños y queremos festejarlo como se merece, ¿no? Al 100. Excelente. Oye, Edgar, ¿cuántos goles metes tú por partido, eh? Tres, como cuatro o algo. ¿Tres, cuatro goles por partido? Así de bueno eres. ¿Y quién es tu jugador favorito de la América? Raúl Salinas. Eso, ¿no? Pues tiene que decir aquí que aquí está el patrón. Oye, por cierto, hablando de jugadores de la América, ¿van a venir algunos, no? En este día tan especial, ¿no? Bueno, le hicimos la invitación a Damián Álvarez, al famoso caballito. Y si estamos viendo la posibilidad, se pueden venir otros dos jugadores. Estamos en veremos, pero ojalá los podamos traer para que nos apoyen en la miniclínica. Excelente. ¿De qué horas a qué horas va a ser este evento? ¿Qué día? Dime todo para que la gente lo vaya anotando en su calendario. Día domingo 29, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, en el Parque de las Pozas, en la ciudad de San Marco. Pues ahí está, hombre. Para pasar el domingo ahí va a haber comida, va a haber regalos, sorpresas para todos los chiquitines, rifas. Es totalmente gratis. Ahí está la información en la página de internet, nidoaguilassandiego.com. Va a estar el balita, va a estar ahí toda la gente de la Escuela de Fútbol del Club de América. ¿Tú vas a estar ahí, Edgar? Sí. ¿Sí? Oiga, caballero, ¿y usted por qué siempre es fanático de la América? ¿Por qué metió a su hijo en esta escuela? Porque de un principio, cuando él estaba pequeño, pues le gustaba un muñequito de la América y empezó a... Y como que le habló la Virgen y le dijo, este es tu equipo, ¿no? Y también, pues yo le iba a la América desde hace mucho tiempo. Claro, además los niños siempre dicen la verdad, por eso está con el equipo verdadero, el mejor, ¿sí o no, mijo? A ver, grita bien fuerte, arriba, el América. ¡Arriba, el América! ¡Qué óvole! 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 Estuve 25 años en América, a la edad de 6 años empecé y la disciplina, la formación que te dan, tanto en la escuela, que tienen que ir bien en la escuela, tanto en el deporte, ya sea en el fútbol o en lo que hagan, siempre se lo hacen. Así es, la disciplina en la América, te acuerdo, ¿no? Yo también estuve en la Escuela de Fútbol de América en Coapa y la verdad que sí, ¿no? Increíble. Y ahora ya tenemos señoritas, que eso también es un avance importante para su escuela, ¿no? Claro, niños y niñas, en ese deporte, aquí está Diana que no habla casi nada de español, pero ahí ya me está diciendo también inglés y español. Claro, quiere decir que no nada más están yendo niños hispanos, ¿no? Sino de cualquier etnia, ¿no? ¿Puedes decir arriba el América tú? ¿Arriba el América? ¿Arriba? ¿Arriba el América? ¡Eso! Y a ver, hasta así es, muy bien. Y a ver, sus dos palabras que saben español, arriba el América, un, dos, tres. Muy bien, muy bien, arriba el América. Excelente. Ahí está la información nuevamente de su batalla para que vayan a este, pues, gran evento festejando a todos los niños. Gracias, Malita, por estar con nosotros en esta mañana, como siempre. Ojalá, te esperamos ahí el domingo, si Dios quiere. Ahí vamos a estar, claro que sí, con mi camiseta de Cuau. Claro que sí. Bye, Edgar, gracias, gracias por estar con las felicidades, chiquita, por estar jugando en el mejor equipo del mundo, por algo, estás tan bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!